Hola amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy estoy acá grabando un videíto con el buen Atom. Ahí está. ¡Hola! Y hoy en la noche pues tenemos una escena navideña, va a estar buena. Les iré contando, estén al pendiente. Bueno, segundo premio DW recibido, pues Party Monster. No, güey. Pues bueno, gracias por ese... Por favor, no se va a callar, que me lo voy a quitar. ¡A huevo! Estoy triste, pero feliz. ¿Listo para feliz? Yo también, Paula, no lo siento. Se está armando un shot, un shot. Largo, grande. Un buen shot, tío. ¡Viva el Antón, Pedro! ¡Y con ustedes! O sea, qué verga, ¿cómo se llama el pedero? El pedero, pedero. El pedero con el... Audio, no sé, chico. ¿Cómo? O sea... ¡Audio, cuándo es mi chico! ¿El pedero? ¿Cómo? Permisionen la... Permisionen tu serie. Eso no es el tipo. Eso no es el tipo. ¡Sí, es ético! Sería un peso. ¡Ese era rancho! ¡Ese era rancho! ¡Ese era rancho! ¡Meo! ¡Meo rancho! ¡Wow! ¡Feo! ¡Pero ahí está! ¡Sí! ¡Eeeeh! ¡No está al lado! ¡No dice que no va a salir al pedo! ¿Qué? ¡Dice que no va a salir al pedo! ¡No! ¡Vamos a obligarla! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres premios! ¿Bueno o malo? Bueno, buenísimo. Es bueno ganar siempre, creo. ¿Cuál es la razón por la que ranchi se te ha nominado dos veces? ¿Cuál? Hay más personas que todos serían los que se van a lograr no de lado. Amigos, hay un mar 27. La verdad es chido. Y aquí está la chuposa. Y esta otra. Vean nada más, les quiero enseñar qué bonitos ojos tiene esta mujer. Vean eso, o sea, no, enséñalo, enséñalo. Ábrese ojo, ábrelo, ábrelo. ¡Miren qué bonito! Es bonito, es bonito. ¡Vamos! ¡Fácil! Hola amigos, ¿cómo están? ¡Muy buenos días! Pues el día de hoy voy a ir a pagar unas cosas para la Navidad, regalos, cosas así. Y bueno, mi papá me habló hace rato, extrañamente. Y qué pedo con las historias que ahora se detienen en mi Instagram. ¿Les gusta? ¿Están de acuerdo con esto? Siento que le quita un poco de, no sé, de esa sensación de historias. Ahora son videos corridos. Pero bueno, lo acostumbramos. El caso es que me habló mi papá y me dijo que va a ir a la casa y pues que quiere tener como una tarde ahí como para platicar conmigo y echar desmadre. Porque está cagado porque mi mamá se fue con otra hermana a ver un show. Entonces, pues bueno, voy a tener una tarde con mi papá. Buena onda. A ver qué trip. A ver qué tal. Vean, está grande el salón, ¿eh? O sea, 1500 personas aquí empedando. Eh, ese no sé qué pedo, pero mira. Buen pedo me dijo Brindis. No sé si tomaré hoy, la verdad. Lo voy a pensar. Ok, pajaritos. Unos duendes. O sea, aquí es otro salón enorme. O sea, y te puedes pasar a cualquiera. Es por si te pierdes de salón, pues mira, más parranda. Para que se tome la foto. Miren, este güey se trajo el selfie stick en 24. O sea, no para el mame. Mira qué bien salió la foto. Está bien, salió bien. Chéquense, hay buenas actividades. Allá te tomas foto con los reyes magos. Acá con el niño Dios y la Virgen. Y allá con Santa. O sea, hay buenas actividades, ¿eh? Ahorita voy a ir a una. Órale, el Santa no sabía que se tomaba servicio. La cara de ese güey, qué pedo. Miren esta cosa. Guau, hace años no veía una de estas. Guau, esto me trae recuerdos. ¡Salud! Ahí está. Me va a pasar a poner pedo con vino hoy. Perdón, me gusta trabajar con voltearla ahora sí. Salud. No pondré pedo, solo unas copitas de vino. Mientras estamos cenando, están bailando unos Minions bien raros ahí, vean. Están muy chistosos, vean esos Minions. Guau, qué risa. Amigos, definitivamente el problema de las alergias es grave en esta familia. Aquí mi hermana es alérgica al aguacate. Ya no se va a comer ese plato. Mi mamá alérgica al jitomate. Ya no se va a comer ese plato. Y yo soy alérgico a los camarones. Entonces el siguiente plato es de camarones y tuve que pedir que lo cambiaran. Problemas de alergias. Amigos de verdad, yo no sé bailar. Me caga bailar. Pero mi hermana me saca a bailar y mi mamá también. Y no baila. Se baila, hijo. Yo no sé bailar, a mí me da mucha pena eso. Pongo rojo. Y este es el centro de mesa de hoy. Mamá, ¿te vas a llevar el centro de mesa? Sí se mueve. ¿Sí? Está culero, ¿no? Amigos, está muy cagado porque desde que llegamos a este lugar, que se llama La Hacienda Los Morales, mi mamá dice que hay un lago. Y está insistente. Y ya le preguntamos a los meseros. Dicen, pues nada más el de Chapultepec. Pero había cisnes. Bueno, amigos, ya estamos en casa. Ya regresamos de la cena. Pues ya váyanse a dormir para que Santa les traiga algo. Bueno, recuerden que lo más importante, pues no es un regalo material, sino regalar... Eso es bueno.